hola que tal amigos jersey les saluda y en este vídeo te voy a explicar cómo vincular o asociar tu cuenta del banco de guayaquil en este caso pero sería un banco nacional de ecuador el método es el mismo a tu cuenta de binance 2024 así que si te interesa este vídeo quédate hasta el final así mismo si aún no tienes tu cuenta de binance creada y verificada te dejaré un vídeo donde te explico sobre la creación y verificación paso a paso de binance ahora sí vamos a la computadora ok una vez dentro de la plataforma vamos a la opción de configuraciones al darle clic nos aparecerá la siguiente ventana donde si vamos a la parte izquierda y le damos en cuenta podemos ver la opción de pago al darle clic van a aparecer todos los pagos o todas las cuentas que tenemos asociada en nuestro binance ya sea para comprar o vender criptomonedas en este caso para agregar una nueva cuenta simplemente le damos en la parte derecha donde dice agregar nuevo método de pago ahí buscamos según nuestra preferencia para este vídeo vamos a utilizar como ejemplo una cuenta del banco de guayaquil en ecuador así que simplemente tipeamos y seleccionamos el banco luego de esto nos aparecerá la ventana donde tenemos que rellenar los datos lógicamente tienen que ser los datos de la persona del titular ya que binance es muy estricto cuando utilizan cuentas de terceros así que tienen que rellenar los datos lógicamente y una vez que rellenan los datos simplemente le dan en el botón de guardar lo más probable es que le pide un código de autenticación y al colocar el código simplemente se guardan los datos correctamente si actualizamos la página van a poder ver que el banco de guayaquil va a ser uno de los métodos de pagos que tienes en tu billetera y bueno amigos así de simple es vincular una cuenta de un banco nacional en este caso o en este vídeo hicimos un ejemplo con el banco de ecuador pero este método es similar en muchos países ya seas de venezuela colombia o cualquier otro país si tienes alguna duda puedes darle en los comentarios y así mismo si te gustó el vídeo no olvides suscribirte darle la y activa la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos ya saben que mi nombre es yersis hasta la próxima y